La revista Castilla y León Económica, con el patrocinio de Vodafone, celebró su tercer gastrovento en la sede central de The Singular Kitchen en Valladolid, con la presencia de Alberto Soto, chef del restaurante Zepa 21, que es calificado por los internautas como el mejor de la provincia de Valladolid según el portal TripAdvisor y que recientemente recibió un sol de la guía Resol. En esta ocasión el cocinero presentó tanto sus platos estrella como el adelanto de las novedades de la carta para el presente año. Alberto Soto, amante de la gastronomía tradicional puesta al día, se caracteriza por combinar a la perfección el cuidado de la materia prima con la imaginación, donde le gusta sorprender al comensal mediante juegos de texturas, sabores y trampantojos. Castilla y León Económica organiza los gastroeventos para facilitar y estrechar las relaciones en el ámbito empresarial, financiero y político, en un ambiente distendido y aumentar la cultura sobre la gastronomía y la agroalimentación, donde España es una potencia mundial. Al tercer gastroevento de Castilla y León Económica asistieron Isabel Valle de Juana, directora general de Atención al Ciudadano, Calidad y Modernización de la Junta, Mariano Galán, director territorial de Vodafone en Castilla y León, Miguel García, responsable de venta directa de Vodafone en Castilla y León, Inés Nieto, de Relaciones Externas de Vodafone, Antonio de El Olmo y María Ángeles Chiches, presidente y responsable de Atención al Cliente de The Singular Kitchen respectivamente, Roberto García, director de la Cámara de Comercio de Valladolid, Antonio Fernández, director general de Renault Consulting, Jesús Gómez Escobar, director de Empresas de Bankia, Julio Pérez, director general de Grupo Helios, César Rodríguez, CEO de Matches Point, Godofredo García, presidente del Grupo Linkasa, Miguel Calvo, consejero delegado de Grupo Norte, Rubén de Pedro, consejero delegado de Ascensores Tener, Patricio Llorente, presidente del Grupo Collosa, Jesús González, presidente de Ergonza, Miguel Frechilla, director general de Industrias Maxi, Juan Carlos Sánchez, presidente de CILOG, Luisa Alcalde, cofundadora de la revista Castilla y León Económica y Alberto Cajigas, director de la revista Castilla y León Económica.